¡Aquí no se oculta! De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón.